Porque la noticia no se detiene y usted necesita estar informado. Somos HCH Televisión Digital, el medio de comunicación más importante, influyente en cuanto a información desde la ciudad de Blanchito y sus alrededores. A continuación hacemos un resumen completo de las noticias más importantes de estos sectores. En las últimas 24 horas se reporta el fallecimiento de tres personas en la sala de COVID aún sospechosas. El director del primer centro asistencial, Dr. Guillermo Valladares, da a conocer de dónde eran estas personas y cuántos días tenían de ver ingresado. Lamentable, en las últimas 24 horas hemos tenido tres fallecidos sospechosos de COVID en nuestro hospital. Como condición de todos ellos es que todos eran adultos mayores, mayores de 65 años. Uno de ellos tenía 91 años. Uno es del área de nosotros y los otros son del área. Siete días de estar hospitalizados en nuestro hospital. Una cosa que tenían en común también es que todos tenían en su casa dos semanas de estar en su casa, con todos, con calentura, con cansancio para respirar. Cuando ya vinieron, todos los tres venían con neumonías graves, en estado delicado, y esa fue la causa fundamental por la que ellos fallecieron. Representantes de los siguientes sindicatos bananeros, Sutrasco, Citra Barimaza, Citra Proadaza y Citra Eacisa del departamento de Colón, se reunieron con el propósito de socializar varios temas y acciones a seguir por el posible cierre de las fincas de Trojas A y Trojas B. En esta ocasión, el representante del sindicato Sutrasco, José Alfredo Jiménez, se refiere a la misma. Bueno, los cuatro sindicatos que pertenecemos a la corporación Dolly de Standard Free de Honduras, estamos pues dándonos el apoyo a lo que son las fincas de las Trojas, por las pretensiones de la empresa de cesantear a los trabajadores. Si quisiéramos mantener la finca, estamos en esa disposición. Desgraciadamente no tenemos apoyo ni del gobierno ni de nadie, pero esperamos que la empresa cambie esa actitud y que los trabajadores, pues nadie vaya a perder su trabajo. Si estamos en el sentido de mantener la estabilidad laboral, no tenemos problemas. Pues si la empresa no quiere en este momento, pues nos vamos a ir a las últimas consecuencias. Todos los trabajadores bananeros, desde Lloro hasta Colón. Por su parte, el señor Alirio Ogaray, representante del sindicato Citrae Asisa, de Isleta Colón, da a conocer que ellos también están apoyando, ya que no quieren que muchas personas queden desempleadas. Es muy importante esta reunión hoy, porque donde están los de Colegio Trasco, y formando donde la empresa quiere cerrar dos fincas, no da forma cerrada, sino que la estabilidad, pues el trabajo que van a perder muchos trabajadores. Entonces nosotros estamos aquí, pues en esta reunión, para darle el apoyo firme a ellos, pues cualquier dirección que tome, nosotros la vamos a apoyar, porque también somos bananeros, pertenecemos a la misma empresa, Dol, y no es posible, pues que la empresa, en este momento tan difícil que se está viviendo en el país, vaya a despedir casi alrededor de 400 trabajadores. Y pudo, porque he estado anunciando algunas cosas que, bueno, que solo ellos lo hacen con su número. Me acompaña José María Tejeda, presidente de la Secretaría Número 52. Después de una importante reunión con la administración de este centro asistencial, ¿han llegado a algún acuerdo referente de que ustedes están solicitando que se contrate más personal para la sala de triaje y la sala de COVID que funciona precisamente en este centro asistencial? Y por supuesto, que se les pague a tiempo para así no entrar en mora. Desde luego, nosotros hicimos un énfasis en un planteamiento donde solicitamos más personal en cuanto a lo que es atención directa, verdad, al triaje de entrada de la emergencia, así como pacientes que están internos en COVID, porque el personal que está dentro del hospital laborando ha sido trasladado a la sala de COVID. Y significa que hay muchos compañeros que no se han ido de vacaciones porque no hay suficiente personal. Y debido también a un oficio que emitió la Secretaría de Salud de que estaban prohibidos, pero en esta situación ha habido anuncia por parte de las autoridades y nos han manifestado que están dependiendo de que Cruz Roja haya visto bueno, Cruz Verde, para que puedan contratar más personal y así que los compañeros puedan regresar a sus salas y puedan cumplir con sus vacaciones. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Blanchito, con las imágenes de Jesús Molina y la edición del Binjane, les informó Roder Acosta.